Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César, nuevamente parte 2 del video sobre equipo. Una aclaración, gente yo en lo que es el backpacking, el cinturón, no voy a llevar comida ni por casualidad. Ya bastante que llevo la cantimplora, ya bastante que llevo el jarro, ya bastante que llevo 25 pastillas potabilizadoras de agua. Si yo me tengo que separar de la mochila, es porque estoy en una situación de emergencia, no planeo quedarme un fin, una semana, dos, esperando que me vengan a buscar. Yo planeo salir rápido, así que no voy a llevar comida. Estamos hablando de salidas, no estamos hablando de otro tema. En la mochila sí llevo comida. Lo común es que si uno hace las cosas relativamente bien, tendría que llevar en su mochila entre un 60 y un 70% de espacio destinado para refugio. El resto es comida y algunos accesorios más, pero si llevas el equipo como lo llevo yo, la mochila no tiene muchas otras cosas más que eso. Yo la mochila que estoy llevando ahora es esta. La misma que me conocen hace una banda, es una Wardog, el modelo viejo, de 35 litros. Parchecitos decorativos porque me gustan. No tiene por qué ser completamente como fue que dijeron el otro día en un grupo, táctica y camuflada porque voy a la isla, no voy a la guerra. Bueno, esta próxima salida seguramente me voy a meter terreno adentro, así que llevo otro set de herramientas. Llevo una huel, para abrir el camino. Por afuera también llevo la línea de suspensión para mi hamaca. La stitch, mi caña de pescar y el botiquín. No voy a reparar en lo que hay en el botiquín porque es un botiquín personal, no es un botiquín de trauma, es un botiquín personal. Bueno, en la mochila, en la parte frontal, en esta, tengo lo que es mi kit de limpieza personal. Papel higiénico, toallitas húmedas, dentrífico, jabones, peine para la barba, jabón blanco para las manos exclusivamente, cepillo de dientes y detergente para lavar los utensilios de cocina. Bueno, en este bolsillo de acá, llevo lo que es la comida. Acá tengo raciones para tres días. Tengo arroz, cappeletinis, verduras deshidratadas, barritas de cereales y azúcar. También tengo sobrecitos de café. Y también dentro de este bolsillo, tengo mi cel de cubiertos del ejército español. La comida es, ya lo conocen, tenedor, cuchara y una navaja que la uso exclusivamente para la comida, para no contaminar la comida, que tiene cuchillo. Y tiene una suerte de, multiherramientas, con abrelatas, estas botellas, etcétera, etcétera. Bueno. En el compartimiento secundario, no en el principal, secundario. Tengo, mi kit de pesca. Acá tengo un par de líneas, una caja con insuelos y complementos de pesca. Dry bag. Este pouch, que ya se los mostré, es lo que yo llamo mi pouch de grabación. Y acá dentro lo que tengo es, a ver si ahí se puede ver sin tirar todo. Dos powerbanks, la cámara deportiva, los cables, para cargar todo. Y una linterna extra que la uso para iluminar de noche, cuando grabo de noche. Ya vieron que en el último viaje, hizo diferencia. Mi filtro. Y una red de cebolla, para guardar las capturas, si es que hace falta. Después, en el compartimiento principal, como ven, la mochila no está llena. Tengo a mano, que es lo primero que voy a sacar, seguro, mi hamaca. Tart de 2x2. Vientos, un par de elásticos y estacas. Los vientos, que son del tar, y los elásticos, que son los que uso con el poncho, para hacer lo que se llama underkilt, abajo de la hamaca, para no pasar frío. Es una manera simple de dormir en la hamaca, en un clima templado, sin pasar frío. El último viaje que hice, a Drede no lo llevé, porque quería complicarme un poquito más la vida. Este viaje, la idea de no es complicarme la vida, sino cubrir el terreno. Con lo cual, llevo comodidades para la noche, pero viajo ligero. Sierra plegable, es una sierra tramontina, los que me siguen, saben que la tengo hace 5 años, 6 años, más o menos, es una banda que la tengo. Más palizas que esta sierra, no sé cuál tendrá, y se la sigue bancando. Y por último, ropa de recambio. Acá tengo, una muda de ropa interior, dos mudas de media, una muda de ropa térmica, y una remera, que paremos de contar, no hay más. Otra cosa que tiene agregada esta mochila, pero en el frente, es, de un lado tengo puesto el camel, la manguera, para sacar el agua del camel, y del otro lado, tengo puesto, este mosquetón con esta cuerda, que es una grasa de árboles. ¿Para qué lo uso? Simplemente para colgar mi equipo de un árbol, y que no tenga que tocar el piso, que en el delta, por lo general, está húmedo y barroso, y se me ensucia la mochila. Aparte, no se me van a humedecer las cosas, yo las dejo colgadas de un árbol. Es una particularidad propia del ecosistema donde yo me muevo, no es algo para que lo hagan en todos lados, hay mucha gente que lo hace y cuelga la mochila, me parece una costumbre bárbara. Yo lo llevo acá, porque sé que lo tengo, yo soy diestro, lo manoteo de la bandolera a la izquierda, lo saco, lo paso al árbol, y ato mi mochila, y me olvido. Los que me siguen hace rato saben que es una de mis sanas costumbres esa. Otra cosa que suelo hacer en esta mochila, que no lo tiene puesto en este momento, es, si ustedes se fijan en la parte de abajo, esto ya serán ustedes, tenemos, aparte del cinturón lumbar que no uso nunca, una línea de mole, acá, creo que ahí se puede ver, sí, y las correas de transporte. Yo acá si quiero puedo poner el backpack, si se me ocurre tengo ganas de tener todo en una unidad, puedo poner el backpack acá, podría poner una bolsa de complemento donde llevar lo que se me ocurra, eso depende de cada usuario, yo acá lo que hago es poner las ojotas, cruzo mis ojotas acá y las llevo acá. ¿Por qué? Porque las ojotas siempre se ensucian, las ojotas las quiero tener a mano, y a mí me gusta andar en ojotas, no lo recomiendo, pero en verano me gusta andar en ojotas para que los pies respiren. O de los borsegos, los pies te transpiran mucho, los pies se humedecen, y después te vas a dormir con los pies húmedos y blanditos, y a mí eso no me gusta, yo prefiero andar en ojotas. Me sale el indio adentro, ¿qué quieren que haga? Disculpen. Bueno, con eso, y como habrán visto, no hay mucho dentro de esta mochila, es más que dos herramientas de corte grande, una taza extra que la estoy llevando de capricho porque es la taza de mi viejo, el refugio, muda de ropa, que también complementa lo que yo voy a usar para dormir, porque las medias me las voy a cambiar para dormir con medias secas, si hace frío, sé que me puedo poner la muda de ropa térmica y dormir mejor, etc. El machete para abrir camino, un equipo un poco más grande de pesca, para garantizarme comida, y las raciones. Bueno, aparte, en mi caso, el equipo de filmación porque tengo que grabar, y, nada más, no hay mucho más. Lo que falta acá sí es el trípode de viaje, que me lo están por entregar en estos días, así que, nada, apenas me llegue voy a estar subiendo fotos a Instagram, seguramente esto lo van a estar escuchando después de que yo haya subido las fotos a Instagram, pero no importa, se los cuento para que sepan. Es un trípode chiquitito, más liviano, en vez de llevar el grandote, voy a empezar a llevar ese para los viajes a ver qué tal va. Y en una de esas puedo ahorrarme peso, porque la verdad que todo el pouch ese de filmación, los powerbanks pesan muchísimo, y podría estar llevando más de un kilo de comida en vez de llevar todo eso, pero para hacer los videos. Bueno, espero que les haya gustado. Como ven, a mí los revivos de equipo no me gusta hacerlos largos, gracias a todos por el apoyo, por las donaciones, y nos estamos viendo en el próximo video rápido, porque tengo varios en Gatera. Gracias.